Eliminar el castigo físico y humillante, los tratos crueles y degradantes como prácticas de crianza es el llamado que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF a los padres y cuidadores. Establecer normas y lineamientos son estrategias fundamentales para garantizar una adecuada orientación, instrucción y educación de los hijos sin que haya necesidad de recurrir a los malos tratos, insiste Bienestar Familiar. RPT Noticias dialogó con padres de familia de Valladupar sobre este llamado. Cuando me tocaba darle les daba. El ICBF está considerando que el maltrato físico no se debería ejercer. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo pienso que cuando hay que correr, hay que correr. La televisión, no jugar con los compañeros, en la calle, mantenerlo encerrado para que no salga de la calle. Algunos aseguraron que es necesario acudir a Martín Moreno, que saca lo malo y mete lo bueno, es decir, al castigo físico. Cuando me toca pegar y le pego. Bueno, el ICBF está proponiendo que el castigo físico no debería existir, o sea, no se ha adaptado. ¿Usted qué piensa sobre esto? No, hombre, eso, o sea, el castigo físico no va a ser un maltrato diferente al castigo físico. O sea, tú puedes llorar al niño y le metes, va, le das una alga y ya, se le quitan eso, por eso es que estamos así, le han quitado el castigo ese, terminan en la judicial o allá, ve. Otros compartieron la metodología de bienestar familiar porque consideran que el castigo genera miedo y rompe vínculos de confianza. Pero mis hijos los reprendí de esos niños, pues como me quedaron. ¿Cómo me lo reprendí? ¿De qué manera? No, sin pegarle, sabiéndoles hablar, con amor, con todas esas cosas. Y mi hijo tengo cinco hijos y yo no tengo quejas de ellos. No todas las pautas de crianza funcionan de la misma manera, porque hay una diversidad de personas. Por tanto, cada hijo es un ser único y con necesidades diferentes.